Noche de Rock y Leyenda, ¿cómo están? Estamos comenzando nuestro programa. A ver las fanfarias, por favor. Noche de Rock. Oye, estamos con toda la energía. Eso es bueno, ¿cierto? Transmitir toda la buena onda en nuestro programa. Espero que haya sido una muy buena semana, aunque en todo caso faltan algunos días, pero lo importante es que en el ombligo de la semana estemos súper bien con todo el power y recargando power también, energía para lo que queda, ¿cierto? Y siempre con buena música te sorprendemos aquí en Calama Televisión, donde estamos con Noche de Rock y Leyenda. ¿Les parece si nos vamos con una muy buena banda chilena que nos trae muchos recuerdos? Fue todo un éxito y hoy es un recuerdo. Escuchamos a Glue y esta canción que dice Mi Destino. Mi destino está en el viento, mi tortura es tu hermosura. Estoy como un perro hambriento, cuidado, si te muerdo. Cada loco con su tema y este cuento se acabó. Yo no sirvo para rollos que no tengan solución. Es terrible, pero es cierto, una gran desilusión. Pero el que ha nacido pobre sabe de resignación. Estoy un poco aburrido. Y no escucharnos reclamar, si no es esto, es lo otro. Siempre quieren algo más. Yo no soy un gran artista, solo canto mi canción para todos los que obtengan un poquito de amor. Yo soy parte de mucha onda de esta puta institución. Si he nacido en Chile, vamos, que se vuelve, digo yo. En mi casa no hay jamón, pero nunca falta el té. Somos ciudadanos de la clase media y es mejor. Y por eso me enamoro con tanta facilidad. Porque todo lo que nunca tuve lo proyectó en ti. Una casa para dos. Una vida más feliz. Cuando dije que te amaba, nunca más supero en ti. Usted es la culpable, te declaro mi enemiga. La única bandida que se robó mi corazón. Mi destino está en el viento, mi tortura es tu hermosura. Estoy como un perro hambriento, cuidado si te muerdo. Yo no soy un gran artista, solo canto mi canción para todos los que obtengan un poquito de amor. Mi destino está en el viento. Una casa para dos, una vida más feliz. Una vida más feliz, una vida más feliz. Cuando dije que te amaba, nunca más supero en ti. Y a usted es la culpable, te declaro mi enemiga. Somos ciudadanos de la clase media y es mejor. Mi destino está en el viento. Somos ciudadanos de la clase media y es mejor. Somos ciudadanos de la clase media y una vida más feliz. Tenemos una leyenda que yo sé que de seguro te va a gustar La leyenda de la Pachamama La Pachamama tiene una historia bien interesante No sé si tan hermosa porque igual ahí hay como un desenlace medio trágico, medio extraño Pero también nos dimos cuenta que en esta leyenda salen otras leyendas más Y tenemos instancia entonces y nos inspira para próximos contenidos aquí en el programa Noche de Rock y Leyenda Vamos a invitarles a que juntos veamos la leyenda de la Pachamama Cuenta una leyenda de los dioses incas que hace millones de años Desde el cielo dos hermanos Pachacamac, el dios creador del mundo Y Huacón, el dios del fuego y del mal Posaron su atención en una atractiva y encantadora joven La diosa Pachamama, madre tierra Atraídos por su gran belleza Pachacamac no dudó en conquistar el corazón de aquella diosa Pachacamac, dios del cielo, se unió a Pachamama Y de esta unión nacieron los gemelos llamados Huilca, varón y hembra Pero su hermano Huacón, que también se había enamorado de aquella joven Se llenó de ira y contra la pareja de esposos empezó su venganza A desencadenar desastres en la tierra, como sequías, inundaciones y muerte Por lo que fue expulsado del cielo Pachacamac, conmovido por la devastación provocada por su hermano Bajó del cielo y se enfrentó con él en una brutal pelea Que luego permitió restablecer el orden del planeta Pachacamama y Pachacamac reinaron en la tierra como seres mortales Pero aquella felicidad les duró poco Pues Pachacamac cae por un arrecife y se ahogó en el mar Convirtiéndose en una isla Entonces la oscuridad cubrió al mundo entero Al quedarse viuda, la diosa madre Sola y triste con sus hijos mientras reinaba la oscuridad Y en la soledad de la noche Emprendió una travesía por la tierra Para buscar refugio y mitigar el dolor que sentía Llegaron a una cueva conocida con el nombre de Huacón Pahuín Habitada por un hombre que los invitó a pasar Se trataba de una trampa del malvado Huacón Quien tomó una forma diferente En el fuego hervían unas papas en una olla de piedra Y dirigiéndose a los niños Huacón pidió que fuese a una fuente a traer agua Pero el cántaro que les dio estaba rasgado para que los gemelos tardasen en regresar Durante la ausencia de los niños Huacón intentó seducir a Pachamama Y al no lograrlo, lleno de rabia, la ataca y la mata ferozmente Y es devorada por Huacón Vengándose así del desaire de la diosa El espíritu de Pachamama se alejó hacia las alturas para convertirse en la cordillera central de los Andes Al regresar los gemelos a la cueva y preguntaron por su madre Huacón les dijo que ella no tardaría en volver Y que les había encargado que los cuidara hasta su regreso Pero fueron pasando los días Pasaban sin que Pachamama apareciera Huaychau, ave que anuncia la salida del sol Se compadeció de los niños Y le contó la suerte de su madre Y el peligro que corrían de continuar con el maligno Huacón Les aconsejó que cuando Huacón durmiera Aprovecharan su profundo sueño Atarlo de los cabellos a una gran piedra Y escapar rápidamente Hecho que los gemelos cumplieron al pie de la letra En su huida los hermanos encontraron a Añas, la zorra Que les preguntó por qué corrían Y al enterarse de sus andanzas Les escondió en su madriguera Mientras tanto Huacón despertó Quien después de desatarse los cabellos de la gran piedra Partió enardecido en busca de los niños Por el camino se topó con un puma, un cóndor y una serpiente Que no pudieron decirle dónde se hallaban los niños Después se cruzó con Añas, la zorra Que astutamente le aconsejó a Huacón Subir al más empinado cerro Y desde allí cantar Imitando la voz de la madre Para que los pequeños fuesen hacia allá Hacia las alturas Apresurado, el dios se marchó Sin darse cuenta que Añas le había atendido una trampa Y al pisar la piedra que le había indicado Huacón cayó al abismo Su muerte causó un violento terremoto Los gemelos permanecieron con Añas Ocultos en la madriguera de la zorra Cuando el espíritu de Pachacamac vio desde el cielo Su sufrimiento decidió llevárselos de regreso junto a él Al despertar ellos vieron bajar del cielo una larga soga Sorprendidos consultaron entre ellos Y decidieron trepar por la cuerda Y ver hacia donde los conducía Subieron y subieron Y llegaron al cielo Donde hallaron a Pachacamac Que se había apiadado por sus desventuras Reunidos con su padre Él les entrega el reino Y los convierte en el sol y la luna Dando paso al día y la noche Para que nunca más regrese las tinieblas En cuanto a Pachamama Agradecida por la ayuda de todos los animales Se convierte en protectora de la naturaleza Y de todos los seres vivos Diosa de la fertilidad De la productividad Del aumento del ganado Y defensora de toda la vida Noche de rock y leyenda Oiga, les voy a recordar que nosotros estamos No solamente a través de Calama Televisión También a través de la radio FM7 Los días miércoles 97.3 Calama 89.7 Antofagasta Y el día viernes también estamos Claro, qué manera de ganar plata Dicen por ahí No, el día viernes estamos De 21 a 23 horas A través de la 94.7 En la ciudad de Calama Y en Tocopilla 101.7 Así que ya lo saben para que no Ahora si se le olvida También puede escuchar el programa A través de Spotify Nos encuentra como Noche de rock y leyenda Bien, nos vamos con otra buena canción Ellos son los Trágicos Bayes Así, ese es el nombre Trágicos Bayes La canción prohibida Muy buena rola Cuando lo escuches Te vas a dar cuenta Y vas a hacer una comparación Vas a decir Oye, tiene una similitud Con el vocalista De los héroes del silencio Por ejemplo Son ondas Medio gótico Así que hay una mezcla De inspiración De varios grupos Me imagino Pero de verdad Muy buena banda A mí me gustó su estilo Su música Y por eso Lo tenemos hoy En Noche de rock Y leyendas Mirada del silencio Perversa intrigada Se luce en tus manos Secretos tras las retinas Que incitan mis labios Águiles y precarios Entre cristales Reflejados Escorriendo y siniestra Mis ojos secuestran La tentación de la noche Impregnando prisiones Y salida en mi cuello La intriga Rompe Mis que un 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 Y el sabor de tu pecado es veneno, es lascivia, es la ternura prohibida Es la inocencia, es la angustia, la mentira, la pasión desolvidada En este hechizo, en este hechizo estás prohibida, prohibida Prohibida Mirada, perversa, intriga, se cruza en tus manos Secretos tras las rutinas, que incitan mis labios Frágiles y precarios, entre cristales, reflejando Prohibida Prohibida Mi amorosa, fruta, pobreza, mi anfetamina, de pasiones, erótica, nunca Mi amorosa, princesa Prohibida 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 Prohibida, 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 prohibida Prohibida canta de verdad, siempre que se dan las instancias vamos al pueblito y en esta oportunidad dijimos vamos a ir a la laguna de Inca Coya, que ves que vamos, siempre nos han pasado algunas cositas con respecto a cuando hemos querido ir a grabar o saber una foto y ahora créanme que fue perfecto, bueno falló un poco el micrófono pero fue perfecto, queremos mostrarle en in situ porque muchos amigos nos habían escrito ahí en las redes sociales, nos decían dioselen por favor acérquese mal a la laguna, hay lugares muy bonitos, hay puntos muy bonitos de la laguna para ser exacta y hay patitos y todo, entonces fuimos y efectivamente es totalmente diferente ver la laguna desde más cerca, el patito, los patitos, el agua, tuvimos la instancia de tocarla, es bastante friada y esas cosas uno no la siente cuando mira la laguna desde lejos y quiero invitarles entonces a que juntos veamos este hermoso lugar tan característico de nuestro norte, la laguna de Inca Coya. Estamos en la laguna de Inca Coya o también conocido como la laguna de Chiu Chiu, bueno la verdad es que no sabía por dónde se metía realmente porque nosotros siempre siempre nos quedábamos en ese sector allá, pero ahora está totalmente cambiado venir acá porque una parece que están cobrando, parece, por lo menos a nosotros no nos cobraron, pero me da la impresión que van a empezar a cobrar por la entrada a ver la laguna de Inca Coya, hay baños y parece que algo más para ver, así que en un futuro no muy lejano van a ver este cambio en la laguna de Inca Coya, mira que encajao, será fría el agua, nunca he tocado el agua de la laguna de Inca Coya, ¿ya la tocó? ¿Qué dice el público? ¿La tocó o no la tocó? No, pues hay gente que también se baña acá, así es que yo he visto gente que se ha bañado, no sé si está permitido o no, pero yo he visto, así que el que diga que eso es falso, esa es mentira, porque sí he visto gente que se, oye y es muy helada, muy, muy fría el agua. Esta es la laguna, que no tiene fondo, por ejemplo, que ha estado, Yacustó, Yacustó era un investigador en todo esto de los mares, río y especialmente también tenía una intriga con la laguna y vino, dicen que vino hace tiempo atrás a ver si era profunda o no, si tenía fondo o no, pero la verdad es que no sé qué pasó con todo eso, la gente dice que sí vino, pero que no pudo investigar, otros dicen que sí investigó y bueno, al fin, hay toda como una historia detrás. Luego, como decía nuestra queridísima amiga Giselle, claro, nos decía también de que el tema de la historia de la laguna de Inca Coya y la princesa, también se habla de la luna, que no sé qué relación tiene la laguna de Inca Coya con la luna. Dicen que es el hijo que se refleja en la laguna, como que algo raro así, y que es la luna, y bueno, hay como una historia. Y también se habla sobre que hay los platillos voladores, dicen que se ven muchos platillos voladores así situados ahí en la laguna, o dicen que están cerca. No sé, pues tantas historias que se hablan de la laguna de Inca Coya. Esa de los platillos voladores me llama la atención porque hay mucha gente que en las redes sociales especialmente hay una página en Facebook, hoy no me recuerdo cuál, pero se hablaba de que mucha gente decía que a cierta hora en la laguna de Inca Coya se pueden ver luces como parecidos así a platillos voladores. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Como en este caso la laguna de Inca Coya. Hoy día, visitando Chiu Chiu, dijimos, oye, vamos a ir nuevamente a la laguna de Inca Coya, pero la vamos a recorrer diferente. Vamos a ingresar a diferentes partes. Mire, y ahora estamos en la parte de abajo de la laguna, cosa que nunca la habíamos hecho, ahora la estamos haciendo. Muchos dicen que la laguna de Inca Coya se alimenta del río Salado. No lo sé, la verdad es que son tantas cosas las que se hablan de esta laguna que todavía no se pueden creer que exista esta laguna aquí en este punto específicamente. Algunos dicen que es un ojo de mar, otros dicen que hay un plato dorado de oro de los Inca, otros dicen que está el cuerpo de la princesa Inca que se lanzó a la laguna para nunca más salir a la superficie con su bebé. Y bueno, también se habla sobre lo paranormal. Los ufólogos también han hablado mucho al respecto de los platillos voladores que se sitúan a cierto horario en la noche acá en la laguna. De hecho hay fotos, pero bueno, esa es otra historia. Vamos rumbo a este sector que hemos descubierto y si es que logramos subir, obviamente les vamos a mostrar también la evidencia de lo que dicen que esto es como morritos o cerritos, pequeños cerros. Caravanas de gente que se trasladaba de un lado a otro, estamos hablando hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y esto era como la señal, las cruces, los dibujos o en este caso los geoglifos, los pictoglifos, eran para indicarle a la gente lo que significaba o en dónde estaban situados. Y acá estamos subiendo, señoras y señores. Ya ni me acordaba cómo se subía este morrito. Me acuerdo que la última vez que subí no se grabó nada, nada de nada. Bueno, y esta es la cruz que me decían, que es como una indicación, ¿no? Pero es una zona caravanera. Claro, obviamente la gente también le pone una virgencita, moneditas, seguramente vienen acá a pedir también. Y es típico del norte, sí, yo he visto que hay mucha creencia con este tipo de cosas. No sé cómo llamarle la verdad porque yo conozco los animitas, pero este no me parece que sea un animita. Pero bueno, ahí está el credo de la gente del norte. Por fin, estamos grabando desde acá porque la última vez que grabamos no fue una de las mejores imágenes que pudimos captar. Y ahora sí, hola. No son unas sombras, son personas. No son unas sombras, son personas. No son unas sombras, son personas. No son unas sombras. No son las sombras, son personas. Noche de rock y leyenda Llegó el momento de comenzar a despedirnos Pero antes les recordamos Que visiten nuestras redes sociales Nuestras plataformas Estamos en Spotify Estamos en Youtube Estamos también en TikTok Instagram, Facebook Estamos en todas partes Apoyen la causa Denle corazoncitos Denle like Denle comentarios también A nuestros trabajos que hacemos Y subimos en nuestras redes sociales Apoyen la causa Y también por supuesto No se pierda este programa Que va todos los miércoles Aquí en Calama Televisión Agradecemos su preferencia Y estamos en contacto Chao Rockeros